Así es compañeros en estudio, nos encontramos con la portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, Gisela Santos, quien nos va a hablar sobre las últimas detenciones en las últimas horas. Muy buenos días Gisela. Muy buenos días al teleauditorio de LTV, así es, la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones en el marco de la Operación Cabaña 5, ha logrado la detención de una banda delictiva que se dedicaba al robo de vehículos. Asimismo se le dio detención a estas personas por el delito de robo de vehículos y por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Estos jóvenes de 22 y 20 años de edad, del sexo masculino y una fémina de 26 años de edad, esa detención se logró en la séptima avenida de Comayabuela, en donde al momento de la detención se le logró el decomiso de un vehículo tipo camioneta, dos motocicletas y un arma tipo pistola. Se han realizado las diligencias correspondientes, asimismo la investigación para ver si se le podría vincular con otros reportes de vehículos de robo, asimismo pues estos vehículos que se utilizaban para realizar sus actividades ilícitas. Ahora, aparte de los delitos de exorción, ¿por qué otro delito se ha capturado a otros delincuentes? En el marco de la operación Cabaña 5, los delitos más comunes por tráfico ilegal de drogas, asimismo por el delito de violación, en donde en la zona norte ayer se logró la captura de dos hombres del sexo masculino, esto pues uno por violar a su hijastra de 13 años de edad, a quien se le logró la detención en Villanueva Cortés, asimismo se logró la captura de un hombre de 42 años de edad por el mismo delito de violación, en donde ya ambos han sido remitidos para realizar el trámite legal correspondiente. Bueno compañeros, estas han sido las palabras de la portavoz de la Dirección Policial de Investigación, Gisela Santos. Con ustedes regresamos a los estudios principales de LTV. Muchas gracias Eduardo.